Amigos, bueno, es momento de compartir este momento tan especial como el que vivimos el domingo pasado con este desafío de esta mujer increíble que busca, como decimos muchas veces, el imposible, para ella no existe. Hablamos de Andrea Cardona que está desde hoy ya en el campamento base del Everest. Andrea, ¿qué tal? Buenas noches aquí en Guatemala, buenos días a ustedes. Buenos días, Juanita, aquí muy feliz de poder recomunicar contigo desde este lugar que tanto soñé hace dos años que estoy planeando todo esto y anoche finalmente llegamos acá y la primera mañana que estoy hablándote desde aquí. Qué bueno. ¿Cómo va toda la actividad, Andrea? ¿Está todo dentro de lo programado por lo que estoy viendo aquí en el calendario que ustedes prepararon? Veo que van exacto, o sea, quiere decir que esto va marchando bien, sin contratiempos. Sin contratiempos, todo el grupo saludable, todos con una buena energía y muy entusiasmados de empezar a ya escalar, pero antes tenemos que recibir una bendición para todo el equipo físico y técnico aquí en el campo base para ya poder empezar como se debe a escalar la montaña. Qué bueno, ya empiezan ahora toda esta semana con las actividades de seguir trabajando en el campamento base, trabajar escalamiento, trabajar todo eso que complementa el previo a comenzar los ascensos al campamento 1 y después al campamento 2. Exacto, se empieza con la parte más técnica, entonces vamos a estar haciendo prácticas en la base del glaciar, practicando cruzar escaleras, usar cuerdas de nuevo para refrescar esas técnicas y también estamos organizando todas nuestras cosas porque tenemos muchísimo equipo, estamos como a 170 libras de equipo cada uno de nosotros, además necesitamos que nuestro equipo de comunicación para poder estar mandando los videos esté listo, por eso ya tenemos el segundo video, pero lo vamos a estar mandando mañana para que nuestro internet ya esté listo. Perfecto. Bueno, Andréita, algo que quieras agregar, nosotros desde aquí, desde Guatemala, como siempre, la energía no hace falta deseártela, eso es algo que brota de ti, solo esperar que todas las cosas sigan saliendo como hasta ahora. Sí, de verdad, agradecerle a todos estos seguimientos y sobre todo este impulso e inspiración que me dan por seguir las metas y ojalá pues que todos logremos lo que estamos soñando y agradecer por este seguimiento a través de las redes sociales, a través de tu programa y ojalá que siga así y cada semana nos estaremos escuchando. Muy bien, Andréita, sí amigos, entonces ya, otro día más, otro día de conocer cómo está Andrea Cardona en su desafío, importante desafío que recién se está comenzando, recuerden que esta es una actividad que va a durar más de un mes, aproximadamente un mes y medio, quizás un poco más, dependemos de las condiciones del clima. Continuamos ahora con Teledeporte.